La campeona de España de kiteboard nos ofrece la siguiente entrevista. ¿Te gusta competir? Me gusta mucho competir. No solo en kite, en todo. En el colegio contra mis compañeros, en la piscina... ¿Qué música escuchas? Me encanta Maná y Eminem, pero escucho muchos éxitos del momento. ¿Te gusta leer? ¿Cuál es el último libro que has leído? Claro. Este verano he leído Palabras de caramelo y Cambio de amigos. ¿Te gusta ver la televisión? Me gustan las pelis de miedo y los dibujos animados. Muchas gracias por tu tiempo, Gisela. Te deseamos mucha suerte en la competición y en la vida.